¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Chile y Bolivia por la octava fecha de las eliminatorias de Conmebol este martes 10 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Chile viene de una dura goleada 3 a 0 ante la Argentina y cayó al penúltimo puesto de la tabla, la Roja sabe que jugando de local está obligado a sumar de a 3, pero al frente estará Bolivia que viene de golear a Venezuela 4 a 0 y está en la antepenúltima posición, la Verde llega con mucha confianza a este choque. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Chile este choque iniciará a las 6 pm y para Bolivia a las 5 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Chile Visión y por Tigo Sports, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La octava fecha de las eliminatorias de Conmebol nos trae un partidazo entre Chile y Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!